Como víctima tú tienes un abogado, o sea, no solo tienes un defensor particular, sino como acusado, sino incluso como víctima también lo tienes. Y el Congreso determinó que era un gran esfuerzo cambiar de la nada, no puedes brincar al sistema perfecto. Se dieron ocho años, me parece que no lo hemos hecho bien, no hemos... No sigue imperfecto, sigue con muchas seguras. Con la tarea, sí hay un esfuerzo importante en capacitación, pero yo lo encuentro muy pobre, las policías tienen mucho que aprender, y va a ser un periodo donde me parece que la sociedad vamos a... Pero finalmente esto queda ya solamente para los que ya tengan incluso lo que acabas de decir, los supuestos de infragancia, o si tienes indicios. Pero también si haya alguna carpeta de investigación abierta en contra de alguna persona, esa persona puede ser sujeta a investigaciones... Sí, puede ser sujeta, pero por ejemplo, la historia es... Sin orden, pues. Si hay una carpeta abierta, y no hay una causa probable, tú tienes que pedir una orden. O sea, el... Una cosa que esté investigando, sí, otra cosa es que... O sea, el que yo te esté investigando no me da derecho a meterme donde se me dé la gana, cuando se me dé la gana, a lo que quiera. Lo que me podría dar derecho, de acuerdo a las disposiciones que mencioné, es la flagrancia, entendiendo la comisión del delito, los momentos posteriores o la persecución, o que haya datos de prueba o indicios. Imagínate que reportan que desde una Toyota Azul le dieron un tiro a un fulano en la calle. Y está un policía que ve una Toyota Azul que podría reunir las características. Bueno, ahí tiene un elemento para poder detenerla. O sea, porque hay un llamado al C4 que dice que la Toyota participó. De repente resulta que la Toyota iba a manejar por una dueñita que no tenía nada que ver. Bueno, usted disculpe, señora, pero tenía que investigar. Conforme puede pasar eso, puede pasar que por seguir esas nuevas disposiciones, pues atrapaste a un maleante, ¿no? Oye, Gustavo, y otra pregunta, sobre el control de las armas y todo eso, ¿ahí se mejoró la situación? Bueno, ahorita que hay retenes, por cierto, recibimos una llamada, hablando de lo que tú dices, que una persona, ya van dos veces que va por ahí, Costa Azul, ya ves que hay un reten de la Policía Federal, y que ya van dos veces que le toca a mano y dice que sí está de acuerdo, pero que esa actitud lo llega a temorizar. Yo no sé qué métodos o cuál ha sido también el resultado concreto de esta detención, de este filtro. El caso es que todavía seguimos viendo autos en placas y autos polarizados, ¿no? Y sospechosos. A mí me da mucha risa porque realmente por un accidente perdí la placa delantera. La tenía dentro de la unidad y pasé por 70 retenes y iba y venía la placa y nadie me decía nada en la placa, entonces, yo no sé para qué está. Hay una falla ahí de eficacia, ¿no? Sí. Hay mucho. Bueno, finalmente, ahí está el caso, vamos a ver en qué termina, si ya hay una definición, que ya quedó. Lo que pasa es que las leyes las pulimos los litigantes a partir de... Ahorita lo primero que pasó es que la Corte no determinó que las disposiciones eran inconstitucionales. Lo que sigue es cuando yo tengo un cliente o cualquier abogado tenga un cliente que, digamos, sufre una inspección de esta índole y el abogado dirá, oye, no había indicios, no había elementos, y va a presentar el caso y se van a ir formando criterios, jurisprudencia, que van a ir modelando la aplicación de estos artículos. El primer round, digamos, que lo ganaron los legisladores. El primer round, que era demostrar que estas disposiciones no atacan directo, o en el criterio de la Corte no atacan directamente ni la Constitución ni los tratados de los que me he costado. Ni las garantías individuales, ¿no? Esa parte, digamos, que ya la superó, ahora va a venir la parte fina. Cuando empieza a haber resoluciones de que a Juan lo condenaron... Y casos, sí, casos ya concretos. Entonces, se va a ir formando criterios jurisprudenciales ya más precisos. Oye, hablando de otra cosa, y este tema, pues ahí queda pendiente. Ya más o menos tenemos una clara idea de en qué estatus se encuentra, o qué estatus tiene más bien, más bien dicho. Y en cuanto al tema de la ley de biodiversidad, la ley general de biodiversidad, sabemos que ahorita ya hay todavía más objeciones en la Cámara de Diputados, pero sí se aprobó en el Fast Track, digamos, en la Cámara de Senadores, pero que puede atentar contra intereses muy importantes de Baja California Sur. Fíjate que curiosamente los dos temas tienen una relación interesante. Yo escuché a la entrevista del pasado viernes, creo que era el profesor Mestre, Ojeda Mestre, y él señaló que existe un tratado internacional, del cual México es parte, que prohibía o que está en contradicción con la ley. Básicamente es lo mismo que ocurrió con el Código Nacional. El tratado internacional por mandato de la Constitución es norma suprema, es decir, tú no puedes hacer cosas que vayan contra los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Si esta ley se llegara a aprobar en términos del artículo 105 de la Constitución, hay que ver qué grupo, pero seguramente hay un grupo que tendrá el derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad. Es decir, oye, diputados, no me importa lo que tú hayas legislado, estás yéndote por encima de la Constitución, porque el tratado está al mismo nivel. Y también por, pues, disposiciones internacionales en cuanto al daño ambiente, el daño al medio ambiente. Lo único que es muy triste es que, aquí tengo la demanda del tema penal, fue ingresada a la Corte en abril del 2014, y estamos casi en abril del 2018. En cuanto a la... Sí, cuatro años. Entonces, o sea, qué triste que si esta ley pasa al Congreso, tengamos que esperar cuatro años y todo el daño ecológico que se puede causar y todo lo que puede ocurrir en esos cuatro años. Que muchos casos son irreversibles, ¿no?, estos daños. Y le recuerdo a usted, ¿no?, por si no está familiarizado con este tema, es sobre la Ley General de Biodiversidad, que no prohíbe, según el dictamen que aprobó el Senado, entre otras muchas otras cosas, ¿eh?, porque no solamente está lo de las áreas naturales protegidas, no prohíbe la actividad minera dentro de las áreas naturales protegidas. O sea, si no lo prohíbe, lo permite. También habría que ver, o sea, porque esto... Y está empujada por Ninfa Salinas, que tiene interés personal, y ella es la presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Senado. Pero a quien haya cuestionado, si lo han cuestionado ha sido de una manera muy... muy tibia, que hay intereses familiares por lo de la mina. Aquí los cardones, o que se ha llamado de varias formas, ¿no?, para los amarillos y luego también se llamó de otra manera. Y luego, en fin, y ahí sigue. Y lo mismo lo que pasó en cuanto a lo que platicamos el viernes sobre la ley de vertimientos de desechos marinos en zonas marinas mexicanas, que también se aprobó. Increíblemente, habría que preguntarle al senador Isaias González y al senador Ricardo Barroso, así como ya se lo preguntamos a David, a, digo, a... ¿Héctor Ibarra? No, no sé, Héctor, ¿no? ¿Al doctor? Al doctor Ibarra. Ernesto Ibarra, perdón, un actor. Igual a Gisela Páez, que votaron a favor, pero no entendimos muy bien cómo estuvo ese rollo, pero sí nos gustaría conocer sus argumentos para haberla aprobado. El argumento que ellos usaron es que le estaba dando dientes a la... O sea, estaba dando capacidad para... a la Marina para aplicar la ley. Igual tiene un tema de inconstitucionalidad que Ojeda Mestre lo hizo ver. El problema es, vamos a hablar de las dos leyes. Si una ley general prohíbe, por ejemplo, si la ley tuviera... hubiera... dijera, no se puede hacer esta actividad en zonas... Reserva. De reserva. Se acabó, no hay manera de que un... plan de... un estudio de impacto ambiental vaya encima de eso. Lo que están haciendo con esta omisión o estas omisiones deliberadas en este tipo de ordenamientos es dejar la entrada para que en un nivel estrictamente administrativo alguien se cuele. Eso es lo que decíamos. O sea, porque no hay ninguna ley que... Allanan el camino. Pero bueno, seguiremos estos temas. Además, ya prácticamente vamos a... hemos estado a dieta de la presencia de Gustavo Echeveste, pero espero que sea más seguido, ¿no? Hay muchos temas que nos ayudaría mucho la luz jurídica y legal. ¿Cuál es tu teléfono, por cierto, de tu bufete? 1-42-2501. Ahí está el licenciado Gustavo Echeveste. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Gustavo. Regresamos, no se vaya. Ya.